This is the remix Que buena vista tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave con su braje, esta dulce una mina delicata Este es mi método, gordo a karate Mírame tu copica, fue no chumate Yo si no choco, te quito mate Conmigo yo genero debate ¿Cuántos mensajes dicen que dicen? Pero después no lo hacen Cuando me escriben suerte valiente Pero de frente lo dicen ¿Cuántos mensajes dicen que dicen? Pero después no lo hacen Cuando me escriben suerte valiente Pero de frente lo dicen Una perra sorprendente Corpidilía y elocuante Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal Me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delactal Tiene tu novia se puso pegajosa Venme de frente arreglamos la cosa Algo delivery de comunal Ladro que ladro no tengo posal Cuántos mensajes dicen que dicen Pero después no lo hacen Cuando me escriben suerte valiente Pero de frente lo dicen Cuántos mensajes dicen que dicen Quiero ver a esos gallitos matando a una cuca hacha Con dos caramelitos nena se me pacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tu vestida es barata no me baja la cobacha Esta muchacha es caricotiza Tengo de pisa, relajiza Esa que ya quisiera al pisa Vendo mi alma por una pisa I'm a nasty girl fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso heal a mí me la mastic I'm a nasty girl fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso heal a mí me la mastic No. 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 No